para que los empresarios no paguen salarios miserables a sus empleados me llamó la atención tu respuesta dijiste que el estado no se puede meter que el salario mínimo subió dijiste y dijiste no es el gobierno que el gobierno lo haya incrementado lo pagamos los empresarios esto es como negar que aquí hubo una política pública que no había habido antes que permitió incrementar en un noventa y tres por ciento del salario mínimo eh si no se reconoce esto eh como una decisión del gobierno actual pues haría pensar que qué pasaría si Xochitl Galvez llegara a la presidencia mantendría esta política la llevaría más lejos porque si se necesita aquí de una decisión desde el estado eh a favor del salario mínimo no es algo que se le pueda dejar al empresariado ni que el empresariado el empresariado haría solo a ver yo sí creo que el estado tiene que hacer regulación y el estado está para regular y si debería este gobierno ser mucho más impulsor de los buenos empleos este gobierno no ha hecho la suficiente regulación que permita pues que las comunicaciones bajen no por ejemplo y eso sí podría ser un tema del estado estoy de acuerdo de haber quitado el ausos y eso me parece que también es una regulación del estado en ese sentido sí a mí me parece que los salarios yo yo creo que salvo limpieza salvo vigilancia la mayoría de las empresas no pagamos el salario mínimo la mayoría de las empresas pagamos mucho más que el salario mínimo cerca de tres millones de mexicanos ganan un salario mínimo son pocos mexicanos si beneficia a los sectores más pobres el salario estoy de acuerdo con el incremento del salario mínimo lo que no estoy de acuerdo es que se lo adjudique el gobierno como si él lo hubiera pagado de su bolsa me parece la decisión de aumentar vino de ahí la no se dio por generación espontánea no ocurrió la tomaron los empresarios Hernán con todo respeto y si los empresarios no hubieran estado en esa mesa el salario no aumenta es una comisión tripartita gobierno sector laboral sector empresarial con que gobierno y sector laboral estén de acuerdo sean bienvenidos a esta transmisión hoy 11 de julio del dos mil veintitrés más endeja que esto no se puede ser o más endeja que Xochitl no puede ser uno la botarga vuelve a quedar en ridículo en esta entrevista con Hernán Gómez Bruera pues inclusive en su orgullo de decir que el gobierno no ha hecho nada por el país dice que el aumento del salario mínimo se debe gracias a los empresarios no al gobierno y ella considerándose empresaria dice nosotros fuimos lo que lo hicimos posible no el gobierno porque el gobierno se lo está adjudicando y quien lo hizo posible pregunto yo como bien dice Hernán Gómez Bruera esto no fue de generación espontánea no en décadas en más de 80 años el salario mínimo y cuando gobernó el PRIAN con esta corrupta aumentaba el salario mínimo 20 centavos 30 centavos 10 centavos y así nos mantenían cada año diciendo que el salario mínimo iba en aumento hoy que aumenta casi como dice Hernán Gómez Bruera un noventa y tanto por ciento y el salario mínimo pasó de ser de 58 pesos pasó a ser de 160 pesos o sea imagínense cuánto es lo que ha subido el salario mínimo pero dice Xochitl Galvez la cochil que no es gracias al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la verdad que tanto tamal se le subió a la cabeza a Xochitl Galvez y no le ha salido por eso es que está inflada y con esto vemos que decir estupideces es lo suyo la verdad que esta mujer sólo sirve para hacer show mediáticos circo teatro maroma imagínense ver a este representante que hoy quieren poner pues por sus tanates como presidenciable con este nivel de intelecto de totalmente una bruta por eso bien una niña le decía que se iba a aferrar estudiando para no ser como Xochitl Galvez o sea imagínense ustedes ella dice que no nosotros no pagamos más que el salario mínimo cuánto es lo más que pagan ellos en sus empresas del salario mínimo 10 pesos 20 pesos más y a eso le llaman pagar mucho mejor que el salario mínimo pero la verdad es que no no mi estimada Cochitl Galvez el aumento al salario mínimo no fue una decisión de los empresarios esto lo decidió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector laboral a empresarios como la Cochitl Galvez sólo le tocó acatar órdenes y tener que cumplirlas por ley los empresarios no hicieron ni madre los empresarios no es que dijeron por su buena voluntad vamos a pagarles bien a los trabajadores no por ley porque lo decidió el gobierno y el sector laboral obligaron a los empresarios a acatar esta orden y pagarles el salario mínimo en aumento que hoy tienen la verdad que la enloquecida oposición si con la ley la telles aventaron una lacrán con esta se aventaron pero una babosa que no sé cómo se la van a quitar y babosa en todos los sentidos de la palabra inclusive miren ahí está cuando lo sacaba el país vean ustedes dice aquí el salario mínimo enfrenta a los empresarios con las políticas económicas de López Obrador el presidente de méxico confía en que se avalará su propuesta de aumento del 20 por ciento para el 2023 sin embargo el sector patronal ha pedido que el alza sea al solo del 15 por ciento pero se atreve a decir la cochil galvez que los empresarios son tan buena gente que ellos decidieron aumentar el salario mínimo cuando aquí se ve todo lo contrario que inclusive están chillando por este aumento al salario a los trabajadores y cuando el presidente está pidiendo el aumento del 20 por ciento para este 2023 el sector patronal los empresarios que defiende cochil galvez han pedido que sea solo del 15 por ciento pero no según la cochil según la cochil los empresarios son tan buenos que prefieren aumentar el salario mínimo no fue el presidente o sea no lo hizo ni fox ni calderón ni peña nieto ni cedillo a nadie les importó un reverendo pepino el pueblo de méxico para aumentarle el salario mínimo lo aumentaban 10 centavos 20 centavos una mentada de madre para el pueblo de méxico y eso es lo que defiende esta botarga como ha vivido 25 años del erario público como saquijuela y sátrapa pues que se puede esperar pero la verdad que me encanta cada vez que sale en una entrevista porque sólo demuestra su ineptitud y su estupidez bien dicen que para endejo no se estudia y más endeja que esto que la cochil la verdad no se puede ser no se puede ser porque es lamentable es un insulto al pueblo de méxico que hayan lanzado a esta botarga a este chiste mal contado como candidato presidencial y lo quieran inflar a toda ley para que el pueblo la apoye los únicos que la van a apoyar y la están apoyando pues es la derecha que pues también es igual de descerebrada incompetente que presumen sus maestrías sus doctorantes y no se cuenta chingadera pero demuestra que son más brutos lo hemos visto en cada marcha de del ine cuando salen a defender a clavio x los entrevistan y dicen cada burrada pero son los que presumen que tienen títulos y maestrías y se burlan del pueblo de méxico de los chairos diciéndonos analfabetas primaria trunca pues la verdad orgullosos yo creo nosotros los que según tenemos primaria trunca de ser más inteligentes que toda esta derecha estúpida que apoya a personajes que son una vergüenza y un lastre y sé que me están escuchando y pues no que les puedo decir les queda el saco completamente porque no se puede ser más estúpido que apoyar una votarga como esta esta mujer que dice que los empresarios son tan buenos que ellos decidieron el aumento al salario mínimo bien lo que hizo la corrupta xochitl galvez entre 2000 y 2018 se volvió millonaria porque sus empresas de xochitl galvez crecieron a la sombra del dinero público xochitl galvez es una rata asquerosa más del gobierno prianista que se hizo una exitosa empresaria al amparo del erario público como lo hacen todos los corruptos del prian llegan a una alcaldía a una diputación a una senaduría a una gobernatura y enseguida a robar a hincharse de dinero que no es de ellos sino del pueblo de méxico y hay una investigación del mismo periodista césar huerta que está en la revista polemon y ya la están sacando iguales sin censura sobre estas empresas de xochitl galvez que se hicieron millonarias de la noche a la mañana al amparo del erario público pero ella dice que no que no tiene dinero ya aceptó en una entrevista que a su esposo le dieron 14 contratos por parte del gobierno dice si nos dieron 14 contratos pero fueron chiquititos unos milloncitos nada más que cínica la verdad que hipócrita la que dice que es la más humilde que tuvo que vender gelatinas que tuvo que vender tamales para llegar a ser diputada y senadora y que bueno que sale esto cada vez más por eso existen las benditas redes sociales para que la gente se dé cuenta de esta realidad miren esta mujer que se dice empresaria no a nuestros empleados les pagamos más del mínimo es tan coda roba del erario público pero es tan coda que hasta la gente humilde que trabaja en los mercados en los baños le pedía una factura cuando iba a cajetear si y no estoy inventando ningún mercado escapazazo en miguel hidalgo todos los mercados es un delegado de miguel hidalgo aquí hay que ir a pedir un gobernador señor delegado más vale que dé recibos porque esto es ilegal no pagué ni cinco pesos y no tengo recibos ningún mercado escapazazo en miguel hidalgo todos los mercados estaba pidiendo un recibo por cinco pesos de papel por ir a cagar que yo creo que no le iba a dar y como iba pues a utilizar yo creo más papel pues estaba molesto y quería su recibo perdón el mil ahora sí que mi palabra soeces mi francés pero vamos a ser honesto por ir a cagar estaba pidiendo un recibo del papel de cinco pesos pero según ella dice que le paga muy bien a los empleados cuando aquí sabe que la gente que está ahí pues simplemente trabaja para el ayuntamiento de los mercados ustedes creen que realmente va a velar por los intereses de los ciudadanos como dice la jelica hasta ayer en el chat y las gelatinas también dio recibo o sea vamos para que ustedes vean la hipocresía y doble moral de estos personajes que hasta por ir a cantar están pidiendo su recibo de cinco pesos le pagué mis cinco pesos por ir a cantar y no me dieron mi recibo o sea la verdad que poca mauser de la cochil galvez y una vergüenza que hasta por papel para ir a cantar esté pidiendo su recibo hoy salen redes sociales fíjense estos cínicos ya están de campaña tanto santiago creel como la cochil galvez y no han renunciado al cargo que tienen están cobrando como diputados están cobrando como senadores y ya están haciendo su gira y están cobrando del erario sin ir a trabajar porque la señora cochil galvez no va al senado está cobrando por estar ahorita de campaña y dicen que no van a renunciar a sus cargos inclusive ya la bancada de morena está preparando una denuncia contra ellos porque esto es completamente ilegal tienen que renunciar a sus cargos porque no están trabajando y miren lo que dice según ella el presidente me tiene coraje por eso habla de mí todos los días Hola que tal, pues aquí ya saliendo de Torreón rumbo a Saltillo y me acabo de enterar por la radio que el presidente sigue hablando de mí Xochitl 7 días consecutivos, tan solo hoy me dedico 11 menciones le da coraje que me sienta orgullosa de mis raíces y que haya salido adelante no lo soporta le da coraje al presidente que se sienta orgullosa de sus raíces todavía me acuerdo que las marchas rosas a quien le decían indio patarrajada y con desprecio era el presidente y hasta ella también se burlaba ahora dice que ella es muy orgullosa de sus raíces y que por eso el presidente está molesto ya quisiera ser una mínima parte, una microscópica parte de las raíces que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador que realmente si ha estado con el pueblo de México y pues se siente, vean, me está hablando de mí el presidente viajando por Saltillo a Torreón pero no está de licencia ella es senadora y no está en el senado, no está trabajando estas son las personas disquehumildes pero que viven del erario público como sátrapas y sanguijuelas y dice que hoy el presidente habla de ella por todos lados y presume mucho ahorita su folclor diciendo que ella es indígena de lo más indígena inclusive hay un video que se viralizó donde la bruta porque no la podemos llamar de otra forma o burra también empieza a hablar según sus lenguas y lo tiene que leer y hasta leyéndolo se confunde así de inepta es esta mujer el chiste que hoy quieren lanzar para engañar a los mexicanos que es presidenciable muchas gracias a todas y a todos por su presencia en mi lengua se saluda Asha Juanana Asha Juanana Asha Juanana Asha Juanana Asha Juanana Muchas gracias Y con su risita estúpida Asha Juanana Asha Juanana O sea hasta para eso es burrísima pero nos quiere engañar a los mexicanos de que ella es la más indígena de todas las indígenas y miren en lo que es su publicidad como son racistas y clasistas los panistas ahorita la están sacando en redes sociales con inteligencia artificial porque creo que dijo su publicista bueno pues físicamente no podemos hacer nada con ella está bien jodida yo creo que mejor le hacemos publicidad pero de manera virtual ahí si podemos cambiar todo pero así con maquillaje con algo como que no no va a empastar bien no va a quedar bien está bien jodido o sea la verdad yo creo que dijeron los asesores de imagen es mucho lo que hay que hacer y no no va a quedar va a quedar este maltrecha mejor lancemos la imagen virtual y la pintan ahorita como si fuera una india pero de esas de las tribus de ahí americanas no como una indígena no como una indígena latina vean ustedes esta es la coche que están pintando ahorita en sus mensajes virtuales y veanlo la pintan como una indígena pero de las tribus americanas no la pintan como una indígena latina y le quitan pues prácticamente la papada le hacen bichetomía les tiran la cara le ponen su test más brillante su pelo bien y ya está según ella pues ya se ve reluciente es presidenciable y no se da cuenta la burra de Xochitl Galvez que todo el PRIAN Meco Cortés Salito el Claudio X les molesta les molesta el indigenismo en México que la tienen que pintar de esta manera para que sea aceptable a todos los demás brutos de la oposición que hoy aplauden ay pobrecita vendía gelatinas es una indígena muy bonita esta indígena nos representa somos orgullosos por eso AMLO la detesta porque ella es orgullosamente indígena no sé si reírme no sé si llorar de decir what what o sea que es esto esta no es la Cochitl Galvez pero pues es la que nos están pintando ahorita en redes sociales la más indígena de todas las indígenas es así yo la he visto en persona pero no lo sé Rick parece falso como que esta imagen no me recuerda mucho a la Cochitl Galvez le quitan le quitan como unos 15 años le quitan la papada miren hasta cuello le ponen a la Cochitl Galvez que de por si no tiene cuello pues ya hasta cuello le hicieron véalo la pintan más joven ya le hicieron bichetomía le hicieron lipopapada le estiraron la cara le pintaron bien el pelo natural castaño y su test claro o sea nada más para que ustedes vean esta es la indígena más indígena de todas las indígenas de México todos los que están aquí presentes discúlpenme y hasta para mí color cartón nosotros no existimos para la oposición o sea nosotros no tenemos los rasgos indígenas ni el color cartón eso es un mito para toda la oposición son tan brutos que se creen que esta es la indígena o la imagen del indigenismo en México la cara de Xochilga ah pero miren la realidad ahora si estoy como ese del meme de ¿qué es lo que está pasando acá que está pasando aquí miren o sea pues aquí se ve que no tiene cuello se le ve pues la papada se le ve los cachetes que casi se le arrastran ya se ve como de 60 años el pelo se le ve todo pues pues maltrecho si está clara pero nada que ver con la imagen que nos están presentando o sea nada más para que ustedes vean la que se dice sentirse orgullosa de sus raíces indígenas se avergüenza de su propia imagen que está bien jodida por eso digo que sus asesores de imagen dijeron mira mira Claudio X la verdad no podemos hacer mucho con esto o sea la verdad este molde salió mal salió fallado este molde no le podemos arreglar va a ser mucho trabajo vamos a gastar mucho dinero ni las diputables de alito se gastó tanto pero pues esta es es un trabajo imposible mejor vamos a hacerte una imagen virtual para que sea más fácil y las cosas ya cambien y tarán tenemos a la Xochitl indígena del futuro es la nueva Xochitl o sea nada más para que ustedes vean se dan cuenta de lo que estamos hablando pero ¿saben quienes si le creen que esta es Xochitl? ¿saben quienes si lo creen? toda la derecha los que andan ahí de que no pues Xochitl representa el indigenismo porque ahí es clara o sea esto es el verdadero indigenismo en México para toda esa gente que dice que tiene maestrías y doctorantes esta imagen que están sacando en redes sociales dicen que es verdad y cuando ven a la Xochitl real pues yo no sé qué dirán a lo mejor hasta dicen esa es su mamá esa es su mamá de Xochitl y la verdad la mamá de Xochitl igual es buena onda son capaces de decir eso a ver que le voy a decir encuentren las diferencias en estas imágenes igualitas a ver a ver a ver un reto para todo lo que lo están viendo encuentren las diferencias encuentren las diferencias verá que no hay diferencias están igualitas como como dos gotas de agua si o sea igualitas no hay ninguna diferencia en estas imágenes imágenes son 100% reales y luego no quieren que uno se ría de estos personajes y todavía esta entrevista que le hace Hernán Gómez Brera diciendo que son los gracias a los empresarios se aumentó el salario mínimo creen que el pueblo es tonto y esta botarga todavía cree que le puede tomar el pelo a los mexicanos cuando fue gracias al presidente que se logró el aumento del salario mínimo o sea es increíble y ven como la utilizan pero ella dice que a ella nadie la maneja inclusive en las encuestas ya la he estado pasando en las encuestas que han estado sacando los chayoteros y sobre todo el heraldo ellos dicen que van arriba en las encuestas que están despuntando que Xochitl va arriba de todas las corcholatas de Adán Augusto de Ebrard de Claudia Sheinbaum pero miren la realidad de las encuestas esta es la realidad de las encuestas me voy a quitar yo para que puedan ver bien ahí está el que lleva la delantera es pues el incógnito es ninguno o sea que la gente decidió que ninguno de estos candidatos el 25.9% esa es la encuesta que gana de ahí le sigue 23.3% el Xochitl luego el 10% Santiago Crill el 8% Beatriz y así se va con todos los demás pero lo que da a entender esta encuesta es que están pal perro porque ninguno es el mejor posicionado ni Xochitl Galvez le gana a ninguno la gente no quiere ninguno de estas lacras porque lo repudia Claudia Sheinbaum ahorita lleva un 57% de aprobación Adán Augusto lleva un 48% de aprobación que de hecho se está pues nivelando con Claudia Sheinbaum Ebrard es el que va abajo en las encuestas con un 32% de aprobación porque hasta eso le gana Noroña Noroña va después de Adán Augusto igual con el 40% de aprobación pero aquí les gana hasta ninguno 23.3% tiene Xochitl pero 25.9% tiene ninguno o sea la gente prefiere votar por ninguno en la mayoría ni en eso ganan por eso el presidente no se equivoco en decir que de nada les sirve que hayan inflado demasiado a Xochitl porque ya está reventando como es el cuero viejo pues tiene tantos huecos que no nos vamos a mencionar que huecos verá pero tiene tantos huecos que se le sale por más que la infle pues no despunta hasta el mismo presidente lo dice por más que estén inflando a su candidato ya no es como en los tiempos de Peña Nieto que pues con Telerrisa pues inflaron a Peña Nieto y le pusieron y le rentaron a la gaviota para que sea su mujer eso ya no es como esos tiempos la oposición todavía piensa que puede hacer sus maniobras acaban de ver lo que les pasó en el estado de México que por más que inflen y por más que saquen notas diciendo que ya ganaron y que la mejor preparada les va a funcionar ni porque compraron votos lo mismo va a suceder si lanzan a Xochitl Galvez y digo si lanzan a Xochitl Galvez porque la están inflando pero no es la candidata presidencial oficial como bien Ciro Gómez Leiva decía no van a declinar MC por Xochitl y Dante Delgado le contestó muy bien pero pues si Xochitl no es la candidata oficial no pero es que la que está no 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 es la candidata oficial es ilegal decir que Xochitl es la candidata oficial cuando está Santiago Krill cuando está Enrique de la Madrid Beatriz Paredes y otros más que la estén inflando ahorita si pero le van a dar una patada en el trasero porque al final los está dejando en ridículo a todos pensaron que podía ser una mujer inteligente pero es más burra y más burra que esto por no decir más endeja no se puede ser hoy en este programa con Hernán Gómez Bruera pues vieron como quedó en ridículo y tratando de querer engañar a la gente diciendo que es gracias a los empresarios el aumento del salario mínimo pero bueno como bien dicen escupen para arriba y les vuelve a caer el salivazo en la boca si no en el ojo pues ahí está la otarga vuelve a quedar en ridículo y ya les mostré la imagen que están pues difundiendo en redes sociales donde pues ella es la más indígena de todas las indígenas pero pues la pintan como una india americana miren pero más blanca y todo y ya luego sacan más imágenes pues ahí está miren esta es la verdadera no lo sé Rick parece falso ya me estoy creyendo que es esta o sea está tan orgullosa de sus raíces indígenas que no le importa que sus asesores inclusive le cambien su imagen vean aquí le pusieron cuello no tiene papada no tiene pues cachetes se ve jovencita y aquí ahora sí cuando lo veo ¿qué es esto? pues ahí está miren aquí sí pues ya no tiene cuello se le están escurriendo los cachetes su pelo está maltrecho y aquí sí como que ya se ve que tiene como sus cincuenta y tantos sesenta años digo no hay que ofenderla por todo eso ¿no? pero es increíble que se preste a que la denigren porque ni siquiera la aceptan tal como es esta es la imagen que están presentando la oposición ni siquiera es a la Xochitl es una imagen creada ni siquiera es la propia imagen de Xochitl pero bueno solamente más estúpido que la Xochitl pues toda la derecha que son los que están apoyándola y que la aplauden a diestra y siniestra como si fuera un payaso pero pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos más al rato con